Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin Sin salsa 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 no hay, ritmo sin Quien dijo que no, quien dijo que no Señalamelo, señalamelo Si pego a cereje, si pego chacalo Quien dijo que no, estamos en la era del momba Poco intelecto, pero me tiene respeto Me gusta el show y el swing, me gusta el show y el swing que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que pego, escucho como hablan a mis espadas porque suena el eco No es un secreto es un secreto, no es un secreto, es un secreto, es un secreto, es un secreto, esto es caribate neto, hacer más botón, no forreto y que lo diga Tom's, Tom's Si estas bailando, no te detengas Si estas bailando, no te detengas Si estas bailando, no te detengas Si estás bailando, no te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a cereje, si pego chanalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del mon bato Salsa no hay, sabores no hay Ritmo sin, guaguanco sin Guaracha no hay, gozadera no hay Bolero sin, amor